Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a Marvel's Avengers, ha salido un nuevo DLC World for Wakanda La guerra por Wakanda y por supuesto, su DLC que incluye una nueva persona que es Black Panther Vamos a jugar aquí en Marvel's Avengers con Black Panther Vamos a comenzar chicos, estoy aquí con Miss Marvel y vamos a activar ya la operación, la verdad La tenemos aquí, hicimos esta de Aporima con Kid Bishop, futuro imperfecto con Clint Barton Y ahora, guerra por Wakanda con el rey T'Challa Pues vamos a darle, ¿no? Pues vamos a darle, 18 miserias disponibles desde aquí Y a ver que cuenta, hace 5 años Wakanda cerró sus fronteras al mundo, ahora ha llegado un nuevo adversario Y T'Challa, Rey y Black Panther deben ir fuerzas en Wakanda y fuera de ellas para contraatacar Pues chicos, chicos, la verdad es que tengo bastante ganas, ¿eh? Me gusta bastante la opción de T'Challa Y... Y vamos a ver, regiones adicionales Bueno, tenemos una nueva región y parece que la historia comienza aquí, ¿no? O no Ah, no, no, ahí no, aquí abajo, aquí abajo Vale, aquí abajo que es Wakanda Vale Vale, potencia de misión más 6 La misión incluye a Black Panther, el héroe se seleccionará automáticamente Vale, pues chicos, no he probado al personaje aún No he jugado nada, no he hecho nada Vamos a darle Black Panther sigue el resto de un equipo de mercenarios liderados por el misterioso Ulises Klaue Klaue, supongo que será Klaue Y descubre una terrible conspiración contra la ciudad atorada de Wakanda Burning Thunder Pues chicos, no vamos a perder más tiempo Y si me deja el juego Por cierto, uh, quieto, 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 quieto Uh Vale, había cambiado la dificultad a las misiones de campaña Voy a bajar para ahora Ahora la bajaré Chicos Vamos a ver por primera vez a Black Panther Ojo, ojo, ojo Introducción de Marvel y todo Vale Escuche a este viejo hechicero, Majestad Su padre me mostró el mismo respeto Como el padre de su padre Hace mucho Un meteoro cayó en la tierra de Wakanda Entonces no era una nación avanzada Solo un grupo de tribus en guerra El meteoro consiguió unirlos Porque contenía el metal que hoy llamamos Vibranium El Vibranium forjó Wakanda Con él avanzamos Rechazamos fuerzas extranjeras Conectamos con nuestro pasado Y... Con nuestra diosa Pantera Desafió a su tío para convertirse en Black Panther Pero usted nació para ser rey No todos pueden ser ambos Ni todos reciben la bendición de Bast Tomó la difícil decisión De cerrar Wakanda cuando pensó que su amigo había muerto Yo no se lo recrimino Pero esta amenaza es distinta No se imagina lo que están dispuestos a hacer Para obtener lo que desean La corrupción ha seguido los pasos de Ulises Klau Hecha del mismo Vibranium Que mantiene con vida A Wakanda Esa corrupción Se extiende Solo un hombre Se interpone en su camino Usted Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Bueno, nos cuenta eso Que hace 5 años Cerró las fronteras de Wakanda Después de la muerte del Capitán América Que después vimos que no estaba muerto En gráficos de Play 3 ¿Qué están haciendo estos dos? Va a llegar Tochalelo por reventar ¿Verdad? Sí, sí Por lo cual voy a tener que reventar yo jugando No lo sé Ojo Ah, que son las fronteras Sin más Ah Vale Eso ya ha cuadrado No, no, no No, 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 no Adorado ¿Le ha dejado marchar? Sí, Okoye Por ahora Ojo Okoye Y aún así Seguirá en desventaja Me llevará hasta sus amigos Las haré cuando domine al personaje Lo voy a ver Es la primera vez que lo utilizo Vale Tiene Mira, estos son fragmentos Vale, vale Sí, los he golpeado por eso Los he golpeado por eso Porque me habían parecido Vale, tenemos el salto No es un salto Nada espectacular Pero vale Supongo que te puedes enganchar aquí Ah Tenemos un salto doble Uh, tenemos un segundo salto en el aire Vale, 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 vale Tengo que ir aprendiendo sobre la marcha Porque yo no he hecho Vale, dos, dos No tienen más de dos No, no tienen triple salto Ojo ¿Y este quién es? ¿Quién eres, crack? Vale Enemigos en sobrecarga Algunos enemigos pueden entrar en sobrecarga Lo que significa que son más resistentes al daño Y son capaces de ejecutar ataques especiales Disponiendo eso únicamente En estado de sobrecarga Enfrenta todos los enemigos en sobrecarga Con equipo y ataques sónicos Vale Y yo estoy viendo que tengo ahí Vale, la ofensiva la tengo cargada No sé lo que es Pero la tengo cargada Sí Hostias Hostias, le he tirado una lanza Bueno, le he tirado una lanza Y lo he dejado ahí Y lo he dejado ahí Y lo he dejado ahí Vibrano incorrupto Cuando se aplica la reducción de vibrano O incorrupto O cualquier daño Joder, no he podido leerlo todo Vale Cuidado con esas instalaciones Hostias Tío, lo de bajar la dificultad Habiendo entrado ya No ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado Fallo mío Haberme metido Bueno, es tan difícil No sé qué he tirado No sé qué he tirado Pero vale Se ha ido contra los enemigos Eso Vale, vale, vale Tú fuera Y tú Ven, ven, ven No te vayas No te vayas Hostias, tío Que me mata Ah, ¿qué hora de este domingo Está en sobrecarga? Os dura mucho La sobrecarga a vosotros, eh Os dura mucho La sobrecarga Y yo estoy sin vida El ejido de bar A ver ¿Tenemos algo Para tirar a distancia? Sí, ¿no? Todos tienen algo Sintiendo como unos cuchillos, ¿no? Y se ha quedado derrallado Es que estoy casi muerto, eh Vamos a usar la La definitiva Hostias, ha sacado un Ha sacado una Una pantera, tío Bueno, yo estoy ahora Adopadísimo, ¿no? ¿O cómo? Sí, parece ser que sí No, esta gente Aguanta bastante bien, eh El vibranio Vale Necesito ir consiguiendo Equipo mejor, eh Obvio que da gente, tío Es que parece que vienen más Toma, crack Aislante térmico No sé para qué servirá eso Vale Pilla, pilla, pilla Obtenga aislantes térmicos Sí, sí Estoy en ellos Hostios 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 Lo ha creado a este, ¿no? A ver, a ver, a ver Me lanzo contra él Mira, sí, sí, sí Vale, vale, vale El ataque fuerte es Tirarte contra el enemigo Y reventarlo Wow, wow, wow Qué bueno Qué bueno, qué bueno Voy a buscar información Debería informar a la princesa Shuri Descuida Que le escribiré un informe La princesa Shuri Planos para Algún tipo de cañón sólido Clau va por el escudo Que rodea la ciudad Que le llegará Eh, sí Algo reventado Vale, vale, vale Me está molando Tachada Las panzas No puedes pasar Hombre gato Lo lamentaréis Hombre gato Pero es Hombre gato Eh Deberíais haber traído más Tienen como un escudo No me deja hacerle El ataque fuerte Vamos a ir enganchándolo Poco a poco Las perlas esquimó Yo voy a tirar A ver Qué hace esto Vale, vamos a cerrar este El... ¿Cómo se llama esto? El... El derribo El derribo Aunque no implique un derribo Como tal Hay un cofre que Tengo que coger Sí o sí Ese cofre tengo que cogerlo Para conseguir equipo mejor Y así que no tengan Tanta ventaja a ellos Tío Eh 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 Me voy a esquivar Vamos a alejarnos un poco Nada, nada Que se leen ahí Yo me doy una vueltejita Por aquí Vale, chicos Me doy una vueltejita Estos son fragmentos ¿No? Sí Vale Bueno, supone que así Con la sobrecarga No les hago nada Vale Aquí viene uno Me ha dado, me ha dado Me mata, me mata Tú, 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 tú Que me mata Bueno Aquí no había visto yo Esto va a soltar vida ¿Verdad? Sí Uf Menos mal Menos mal Porque No, no Tengo la heroica Tío Que robo ha sido Meterme a hacer esto En difícil Ha sido tremendo robo Por suerte Solo va a afectar A esta primera Ojo Que enganchado A los dos No sabía Que podía enganchar Más de uno Venga, venga Que venga Aquí la mantera Ey, ey, ey Tranquilo Tranquilo Vale, vale, vale Hacemos un derribo Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Si va a hacerle un derribo En verdad Rayado Se ha pegado Así de gratis, eh Hostias A que me mata A que me mata No Me mató Me mató Porque he ido a hacerle un derribo Y no sé qué ha pasado ahí Que se ha rayado Ha dejado de hacer la animación Y Y de repente He ido a esquivar Y no, 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 no No ha esquivado Y me ha matado ¿A quién se le ha ocurrido A quién se le ha ocurrido A quién se le ha ocurrido A quién se le ha ocurrido Bueno, voy a mirar Si he cogido equipo Que supongo que algo de equipo Tendré Vale, es que esto lo han cambiado Tío, han cambiado Han cambiado la interfaz Equipo Quiero ver Equipo ¿Qué pasa? Tendré equipo mejor, ¿no? Sí A ver Esto Esto como Como lo tiro ahora Gestionar equipo ¿Qué es, tío? Marcar Desmontar Desmontarlo 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 Vale Bueno, vamos a subir un poquito La potencia Vamos a subir un poquito La potencia No sé qué No sé qué he pillado La verdad Solo he pillado Unos guantes, tío En serio Solo he pillado unos guantes Con eso no voy a subir Mucho la potencia No voy a subir mucho Por no decir nada Pues Pues eso es lo que tengo Artefactos Sí que tendré algunos Ah, pues No No tengo de los inferiores Sí de los superiores Vale, vamos a poner la piedra esta Y Yo creo que no voy a poder cambiar mucho más Bueno, tengo un atuendo Que han regalado de la tienda Que no sé qué diferencia tiene Uy, este lo he tomado con la capa De momento me he dejado el original De momento me he dejado el original Vale, aquí hay un montón de cosas Que esto no es No es relevante Bueno, he subido a potencia 3 No tienen respeto por la historia Ni por la naturaleza Ni por Reconstruiremos todo Y ellos caerán No tienen respeto por nada Y encima Me matan de tres golpes Porque es que Literal me han matado de tres golpes No es normal que me maten de tres golpes Pero si yo tengo potencia 7 Y él potencia Y si Si él tiene potencia 7 Y yo potencia 2 Pues sí puede pasar eso Engancha, engancha Vale A eso todo lo saca el combate ahora mismo A ver, las perlas que muevo ya no tengo plan de lo que hacen Pero las voy a tirar Se va contra los enemigos Se va contra los enemigos Y me los deja a golpe de derribo Vale, ya me he cargado a dos Buah, tío ¿Pero qué es eso, tío? Es que me tira como unas bombas Me tira como unas bombas Que me impactan Y explotan más tarde Cuidado con ese Vale, voy a acabar con este Que es el tirador Buah, ya empezamos con lo de la sobrecarga, tío Ya empezamos con lo de la sobrecarga Vale Píllalo, píllalo ahí Píllalo ahí Buah, tío Si es que ni con el derribo lo mato He tirado ahí un explosivo otra vez Oye, si cargo la heroica Sería maravilloso, eh Fuero, 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 fuero Vete, vete, vete Vale Vale, estoy enganchado Buah Buah Pero es que Joder, pegatrio Pegatrio, golpes Y encima después queda ahí Como un explosivo Que Que también mete, tío Vale Vámonos, vámonos Sube, sube, sube Joder Sube, joder Y vamos a recuperar la vida Que no quiero morir otra vez en el mismo sitio ¿Pero qué es esa mierda, tío? Que están dando Esa distancia Vamos a pasar la pantera aquí ¿Veis, veis, veis? ¿Veis? ¿Qué es eso, tío? Vale, lejos, lejos, lejos Lo voy a mantener a distancia a este Que es el último ya Y no quiero que me mate Ni que haya cosas raras Vale, está, derribo Uf Madre mía Para pasar esta zona Que Que estoy seguro Que es sencillita, eh Se acabó Puedo llevarle un jet Para que sobrevuele El túnel derrumbado No Envía tus fuerzas al escudo Es a donde se dirigen Los hombres de Klau Yo conozco otro camino Ah ¿Y no se lo ha dicho A las Dora Milaje? Te lo estoy diciendo a ti ahora Con cierta reticencia Esto te va a gustar, Okoye Ah, pues Podría ser Eh, podría ser Claro Veamos a donde nos dirige Ah ¿Cómo puede avanzar tan rápido? Aún no lo sé Pero debemos destruirlo Ah Que encima hay más Más matones de estos Ah, y no pocos Voy a meter al vibranium Vale, hay que destruir esto Oye, tío Un tutorial de cómo se utiliza Black Panther No estaría mal, eh Digo 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 yo, eh Ojo, ojo, ojo Oída y caída de FPS Bueno, me lo he sido por la descarga Eh, no está sirviendo de nada golpear esto, eh A ver el tonto este Vale, yo voy a seguir golpeando así a distancia ahora mismo Que esta gente son un poquito pesados, eh Vale, que tengo que esperar otra vez a que se caliente Mira, ahora Aquí Aquí puedo golpear Bueno, pues ya Vale, tengo que golpear cuando está así caliente, tío Vale, los botones no sé qué están haciendo, pero De momento puedo ir tirando Vale Están por ahí intentando perseguirme, ¿no? Me ha dado, tío Me ha dado, en serio Bueno, se ha movido Bueno, tío Es que te engancha Te engancha el combo Y te destroza, eh Te engancha el combo Y te destroza, tío Pero, pero, bueno, pero, bueno, pero, bueno Que casi me matan, tío Pero, 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 bueno Pero, bueno Empiezan a tirarte Esas ondas Con, con, con Con los, los martillos esos que lleva Con las hachas Otro menos Aquí está la última Hemos destruido la corrupción y anulado a los hombres Vale, sí, sí, sí Hemos hecho todo eso, pero Déjame un segundo Que ponga No, no, quiero ponerlo Tío, es que han cambiado la interfaz Han cambiado esto y Ahora mismo estoy un poco perdido, ¿cómo funciona esto? Bueno, pones esto y ya está ¿Y aquí qué? ¿Este de nivel 5? ¿Por antes? Vale, he subido la potencia hasta el 6 Bueno, ya salgo Ya salgo, ya salgo Si esta piedra es amarilla, porque aquí se Morada Algo tendrá que ver Con el Spancer Vale, y realmente puedo Subir habilidades, que he subido dos niveles A ver, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Vale, para ejecutar un ataque cuerpo a cuerpo Básico, ¿y esto qué hace? Realizar un gancho cortante que no es el enemigo por los aires ¿Por aquí qué más? Vale, triángulo para agarrar a un amigo de tamaño humano Y tirarme encima Vale ¿Y esto? Un golpe picado No sé qué Atacas devastadoras Y aquí en el intrínseco, ¿qué es lo que hace? R2 para bloquear los ataques enemigos Vale 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 Y bueno, tengo un punto Un punto ahora mismo, ¿qué lo vamos a meter? Pues Pues no tengo ni idea ¿Esto qué va a hacer? Vamos, combos Déjate de combos ahora mismo Distancia Mientras apuntas pulsa R2 o R2 Tras primera lanzamiento Por realizar un combo de distancia Lanzar varias lagas seguidas Vamos a ponernos esto De lanzar varias lagas seguidas Ahora mismo creo que es muy interesante Sigo un proquillo los dos que había No, ¿no? Vale, han desaparecido al quitar yo esto Mejor Mejor, la verdad Mejor Nunca me canso Tengo que admitir Que ha estado bien No todos los días Recibo un cumplido De la líder de las Dora Milaje Ahí está Nuevo nivel A cantidad de la pantera Como subo Busca la forma Abrir el pasadizo Me han quedado por aquí, ¿no? Hay un cofre Un cofre con el equipo Que eso nos va a venir muy bien Ahora mismo Para subir la potencia Y por favor Que me dejen de enemigos un poquito Que me dejen llegar a Wakanda tranquilo O sea, no sé si el cofre que había Donde luchamos antes Lo acabo cogiendo Mira, si no lo cogí Tampoco me voy a preocupar ahora Es que es para saltar A superficies planas Oye, tío He salto con la segunda vez Que tengo que escalar Me voy a matar, ¿verdad? Sí, me voy a matar A ver, no he entendido nada No, no he entendido nada ¿Dónde estoy? Vale, tengo que venir por aquí atrás No sé por qué no he saltado Porque saltar He saltado bien No me jodas He saltado como vengo saltando todo el rato Un salto Y dos saltos Mira, de verdad No entiendo por qué ahora sí Entendiendo A ver, a ver esos invasores A ver esos invasores Por cierto, ¿no van a venir aquí los vengadores a echar una mano? No, no, no Busca la forma de abrir el pasadizo ¿La princesa Shuri conoce este paso? Sí Como todos los posibles Black Panthers No he visto esta cueva desde que entrenaba con mi tío Es como entrar en un recuerdo ¿Eh? Me dejaba de interactuar con algo Me acuerdo de haber roto esto buscando una entrada Los explosivos no funcionaron No, se ve que no Se ve que no Vale, mira, ese es el combo de las dagas que acabo de decir Vale, está bien saberlo ¿Por qué? ¿Por qué te cuelgas? Vale Pero yo que ahí son fragmentos, sin más No, no necesito Pues... Hay que venir por aquí Paredes rompibles A ver, algunos héroes pueden a través de esas paredes usando ataques poderosos Las paredes que se pueden romper se destacan con un brillo naranja de usar conocimiento táctico Vale Vale, sí, bueno, las paredes rompibles que hay en todo el juego, vaya Vale Y si hago así Se ve que la pared es rompible Vale, con Black Panther puedo romper esta paredes, no todos los R pueden Equipo, mudo a la mejora Está bien Por ahí hay otra cosa Por aquí hay más equipo, voy a intentar cogerlo Voy a intentar cogerlo Ahora mismo necesitamos el mejor equipo posible Para subir la potencia rápido Este es el típico de las baldosas, ¿no? Vale Otro acertijo para futuros Black Panthers Ah, este es el camino principal Las heridas Pero es por aquí el camino Ah, no, 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 no Esto es lo secundario Vale Es un acertijo para posibles Black Panthers Así no era Esto es como va Sí, eso lo recuerdo Que van en orden Eh... van en orden ¿No? Hostia, es que me quita vida, eh, los más pobres estaciones ¿Y qué pasa? Que se desactiva Bien Sigamos Hostia, pero esto es un poquito locura, ¿no? Oh Y no hay nada que me guíe A ver cómo es No hay nada que me guíe Esto es... Esto es prueba y error Ojalá mi tío pudiera verme Esto es prueba y error, ¿o qué? Es que no sé si esto No sé si esto de aquí son unas flechas indicando aquí delante Eh... si lo son, pues Deja de quedarte al límite, T'Challa Por favor Vale Es este Bueno, esto es una mierda Vamos Ya puede ser la recompensa Lo mejor de la historia ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Este es el primero Este de aquí abajo Es el segundo Vale, y allí se ve Uno a la izquierda y otro arriba ¿Y cuál es el de la izquierda? ¿Será el de aquí? No son todos Son cuatro ¿Tres? ¿Tiene símbolos o algo? Joder, que tiene unos símbolos, tío Seré tonto Tiene unos símbolos La mierda esta, tío Vale, a ver Este símbolo no es Es este de aquí Soy tontísimo Por fin Bueno, soy tontísimo Bueno, no lo sabía ¡Suscríbete al canal!